Bueno, entonces hoy les voy a explicar cómo pegar un cierre de manera como estilo de una martingada. Entonces estos cierres pueden ser de esos que compran que ya vienen con las llaves, pero este yo lo compré por metros y las llaves por aparte. Entonces cómo se mete la llave es muy sencillo. Primero que todo tienen que asegurarse que esta parte esté muy pareja. Yo la recorto así, que me quede bien parejita y lo abro. No importa por cuál lado, eso entra por cualquiera de los dos lados. Entonces ponen la cabecita así, lo meten hasta la mitad y luego meten la otra mitad. Luego por acá, por este huequito, ustedes se fijan que les quede parejo y simplemente lo empujan así o lo hunden y ya sale. Listo, ya quedó puesta la llave. Entonces ahora vamos a pegarla acá en esta blusa que corté. Entonces el largo pues ustedes se lo dan a la medida que ustedes quieran. Entonces lo vamos a hacer de ese tamaño. Entonces lo abrí por toda la mitad. Acá en la última parte de la abertura voy a hacer un piquetito aproximadamente de un centímetro. Ojo, no se nos vaya a ir la mano con este piquete. Debe ser así. Máximo, es más, un poquito menos de centímetro. Entonces él me va a quedar así de esta manera. Así. Entonces voy a poner el cierre. Un truquito ahí para que les quede bonita esta terminación porque hay muchas personas que lo hacen así directamente, pero esto acá les queda muy feo. Entonces miren, pongan el cierre en esta posición. Si ven que lleva la llave hacia allá, entonces hacia acá y hacia hacia acá. Entonces que la cola de la llave quede hacia la máquina. Digamos que esto tiene el revés derecho. Esta tela no lo tiene, pero vamos a hacer que este es el derecho. Entonces voy a poner la prenda en esta posición y voy a pasar una costura centrando aquí. Hago un remático. Esto, aquí esta partecita es la clave para que les quede bien pegado. Porque he visto cierre de estos que les cuesta mucho trabajo pegarlo ahí. Y entonces se ven feas las terminaciones. Entonces miren cómo lo pegué. Cómo me quedó. Miren, el cierre me quedó para allá y la blusa me quedó hacia acá. Entonces yo qué voy a hacer. Voy a voltear. Voy a voltear esto. Entonces si ven que así me queda al derecho. Porque si no lo saben poner, les puede quedar abriendo al contrario. Entonces les toca volver a soltar. Ahora simplemente lo voy a llevar a la máquina. Y voy a doblar. Como, si ven como me quedó acá de bonito, ¿no? Entonces voy a doblar por ahí, por ese piquetico. Y lo voy a llevar hacia arriba. Voy a doblar parejo. Aquí lo puedo subir. Como este me quedó largo, pues lo puedo subir. Pero si no está tan largo, pues simplemente lo bajan. Queda igual. Ojo, no doblemos mucho acá. Doblemos un centímetro nada más. Tampoco vamos a doblar tan poquito porque se nos empieza a pelar el cierre y después se nos descoce, después de hecho. Y eso es como feo la arreglada de esas cosas. Entonces no se acostumbren a trabajar puntadas tan largas. Yo les recomiendo siempre, usen puntadas más bien cortas. El mismo pie de la máquina les va, lo hacen pegando a la vena y él les va dando como el ancho para que les quede perfecto. Acá, miren, guardan bien la puntita. Llegan acá, clavan la aguja, levantan la máquina, el pie y vuelven y cuadran el otro. Cocen por encima para que rematen, clavan la aguja en la otra esquina y giran. Y otra vez se vienen doblando de manera que les va a quedar muy bonito el cierre. Esto lo usan para blusas, para pegarle al frente de las blusas. Entonces miren como me ha quedado. Perfecto, cero bolsas. El cierre ya ustedes lo pueden trabajar, puede ser un cierre de lujo. Eso no importa el tipo de cierre. Entonces miren como me quedó de bonito, ¿sí? Muy bonito. Por este lado me queda así. Aquí le pueden echar una quemadita al cierre de la parte de abajo. Si han comprado de estos que son de metro, que ellos tienden a decirle a echarse acá. Pero si compran de los otros normales, pues no van a necesitar eso. Porque el cierre ya viene cuadrado ahí. Muy bien, este fue nuestro truco de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya parecido muy fácil. No se les olvide suscribirse al canal, compartir la información. Con personas que ustedes creen que la necesitan. Chau chau, hasta la próxima.